Dentro del marco del certamen Señorita Turismo, Región de los Altos, Tepatitlán da la bienvenida al concurso Traje Típico 2019, un tributo a la grandeza y riqueza cultural de la Región de los Altos, a sus costumbres, historia, raíces y tradiciones. Un desfile que llenará el Auditorio Miguel Hidalgo de color, belleza y creatividad. Sábado 17 de agosto, 8 de la noche. Invitada musical, Vanessa Rivera, tercera embajadora del mariachi y la charrería 2018, además del ballet folclórico Jalisco. Zona de mesa, 100 pesos. Zona de gradas, 50 pesos. Venta de boletos en Presidencia Municipal de Tepatitlán.